¿Dónde está el documento? Aquí Dice, calcula los números entre los que se encuentren los siguientes logaritmos Lo otro que os expliqué Como veis, lo mismo siempre No se van a preguntar nada distinto Te pone logaritmo de 150 Yo voy a hacer los dos primeros y el resto de ustedes Que lo vamos a correr mañana Entonces tú tienes que ir buscando Si la base es 10, aunque no venga, es 10 Sería 10 elevado a 1, 10 10 elevado a 2, 100 10 elevado a 3, 1000 Ya me he pasado, ¿vale? Entonces logaritmo en base de 150 está entre 2 y 3 ¿Ok? Dice entre qué dos números está Si, es 2, algo Que está entre 2 y 3 Pero es que aquí la pregunta es Calcula dos números enteros entre los que se encuentren los siguientes logaritmos Pues quedan dos números enteros 150, 2 elevado a 1, 2 2 elevado a 2, 4 3, 8 2 elevado a 4, 16 2 elevado a 5 Pues tengo que ir probando Esto no No es otra cosa que probar ¿Vale? Entonces ahí tiene que estar entre 7 y 8 ¿Ok? Fácil, ¿no? Yo no Todo muy fácil, muy fácil Todo muy fácil ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que es Gracias.